Cuando tienen hambre, cuando tienen hambre Agradecen hoy mi papá Y hoy te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Hoy te damos gracias Señor Oh alegría, alegría, alegría Te damos gracias Señor 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 Señor Te damos gracias Señor Señor ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, te adorar, te adoramos! ¡Oh, te bendecimos, te exhalamos! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, tu Señor, tu querés la honra, tu querés el poder! ¡Oh, te damos gracias, Señor! ¡Te damos gracias, Espíritu Santo! Con la cámara bozada de la bajada Oh, bienvenido eres, bienvenido eres Oh, te damos gracias, Señor Te damos gracias por esta palabra y este vino Te damos gracias por este privilegio de morar Oh, de bendecirte, oh, de levantarme de las manos, Señor Dios Oh, de la colgada, si es de tu gracia Oh, aleluya, aleluya, aleluya Oh, aleluya, aleluya, aleluya Oh, el Penito Santo, el Penito Santo, el Penito Santo Oh, el Penito de Dios, el Penito de Dios Oh, adoramos, Señor, de mi destino, Señor Oh, te enfrentamos vivir Oh, te adoramos, oh, te adoramos, oh, te adoramos, oh ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya!